hola que tal mis amigos como están bienvenidos a un vídeo más aquí miren voy a empezar ahorita a hacer una tarea pues hoy me toca vaya que yo tengo siempre modelo a la cancha le tengo que hacer ahorita pues bueno a mí me pidieron como una tarea tengo que hacer una tarea de un maquillaje el maquillaje que yo quiera verdad y lo tengo que mandar fotos pero yo les va a grabar vídeos ustedes ya tengo aquí lo que voy a usar eso es para preparación de piel mi sombra ya tomé la primera foto que es la de la de antes durante tengo que tomar un antes un durante y después o sea al principio en medio y al final bueno aquí estamos este en la casa de la cancha y juan dio que aquí está bien clarito ustedes aquí está bien clarito por eso me vine para acá allá están los pollos de mi mamá y no se vayan a enamorar de del fondo del fondo bueno así se empieza a ustedes miran ve así voy a estar yo en mi negocio dentro de unos meses exacto bueno entonces vamos a empezar yo lo voy grabando por poquitos porque como solito estoy yo y los demás están ocupados pues yo les voy a ir dando todo lo que voy a ir haciendo exacto primero hay que empezar con las cejas entonces continuamos al ratito bueno amigos entonces así es como llevamos ya el maquillaje ahorita más o menos se mira así todavía tengo que darle más color todavía difuminar un poquito más las cejas y pues ya gracias a dios el color está quedando bien y vamos a ver ojalá que no se le vaya a craquelar este entonces ahorita todavía le voy a poner una sombra satinada para los ojos y si todavía falta aquí es apenas para más o menos éste se me están quedando las cejas pero todavía las voy a difuminar de la puntita sólo estoy esperando que se seque un poquito así es que vamos a continuar más al ratito bueno amigos por la claridad casi casi no mucho se ve el bien el maquillaje pero así es como lo dejé es un maquillaje natural pero ahorita les vamos a tomar vídeo cuando estemos adentro este fue el maquillaje casi no se mira usé dos colores transición el color y si usted pero se mira pero aquí todavía falta todavía falta así es que entonces vamos a continuar al rato para que ustedes vayan viendo paso a paso y como esto fue una tarea que me pidieron pues también le voy a decir a la ceño que mira el vídeo como lo estuve así sí porque como les digo ahorita estamos aprendiendo 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 así es que voy a continuar al ratito bueno amigos entonces se acomodó cancho porque ya sabía pongas así como estaba ahí 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 se mira bien ahí más o menos es que aquí en mi cámara no se mira bien como se mira en el como se llama en lo real dijo si se mira más opaco aquí no se distinguen bien los colores es que estos son colores tiernos colores tierra de los más oscuritos pero y no vamos a ver con el aro de luz le voy a voy a traerlo después y este vamos a tomar y ahorita todavía falta base todavía falta todo falta un montón si todavía falta un montón entonces vamos a continuar después de esto va por pausas por pausas mi mamá no está por eso fue quien si no mi mamá estuviera tomando vídeo aquí bueno entonces continuamos al ratito bueno amigos entonces ya terminamos bueno ya terminé así fue como quedó canche a otra de las poses como que le voy a tomar fotos así ahí está miren ustedes pues la verdad es así como me quedó el maquillaje ya mire la cámara ahorita así fue como me dijo kelvin siempre verdad déjenle ahí sus comentarios para que lo motiven más porque eso lo ayuda más a él para que él siga aprendiendo más verdad porque yo le he leído los comentarios y dicen que lo hace muy bien y la verdad es que a mí siempre me ha gustado todas las veces que me ha maquillado cada vez me gusta más si me maquilla mañana va a gustar más si miren ustedes pues la verdad es que algo rapidito porque si nos entró la noche ahorita aquí estamos con el ahorita quites esto mejor para ver cómo se mira mejor sin eso y ahorita confondes el pelo tiré sólo para un lado o sea de un lado todo para un lado pero una así así ahí ahí para que se mire ya diferente para que vaya cambiándole un poquito cierra los ojos ahí abralos un poquitito ahí y la verdad es que un poquito cansado pero vale la pena voy a voltear la cama que no esté sucia para que yo también pueda ver ahora sí aquí estoy con canche y pues la hora si le gustó me dijo si me gustó bastante este le digo que a mí como me gusta como me deja las cejas porque me las deja bien bonitas cierre los ojos ahí ahí caleazo mira bueno fin esta fue una tarea que yo tenía que hacer en casa sí y pues le dije a canche que ya que ella está aquí pues ella fue mi modelo otra vez y al fin entonces ahorita ya tomé yo las fotos cuando estaba desmaquillada cuando iba a medias y ahorita que ya terminé ahorita que ya está ella bien maquillada así es que gracias a las personas que siempre también me apoyan y me dicen que siga adelante pues si voy a seguir adelante con la ayuda de Dios y siempre gracias por ver ahí mis videos así es que entonces canche que más nos tiene que decir ah pues siempre lo mismo verdad les repito que siempre lo apoyen a Kelvin verdad porque pues nosotros nos sentimos contentos por él nos sentimos orgullosos verdad que está aprendiendo luego y nosotros siempre le damos ahí le decimos verdad que siga adelante que lo está haciendo muy bien y algún día verdad él va a poder este desempeñar este como les dijera yo ya trabajar en verdad y cobrar ya verdad exacto ajá así es amigos pues ahorita voy a tener ya más prácticas porque ya casi iba haciendo la final por eso es que ya nos están poniendo a practicar mal lo que es difuminación de sombras y todo pues este fue un maquillaje así natural también tenemos que ver lo que son ya con colores más encendidos ya más fuertes para poderlos difuminar bien y pues eso fue lo que hice ahora esto fue el resultado de canche cierre los ojos atrás es que si me gusta como quedó el difuminado que ahí se ve bien el difuminado ajá ahí lo voy a tomar una foto aparece ahí ahorita que cabal me lo capto a la cámara ahí está y se mira solo de un color pero no tiene dos colores tiene un marrón este el marrón primero que usé de transición este fue un marroncito así clarito ya el último ya fue uno más oscuro y de último una sombra satinada ajá y pues así es como me quedó hoy el maquillaje de hoy la verdad es que si pasamos que casi como una hora y media iba casi dos horas casi dos horas sí ustedes y pues si tal vez me ven un poquito bueno le ven un poquito una ceja más levantada que la otra así la tiene la cancha no pero viera que se mira o será por la cámara estirada no y como dicen que siempre una ceja le queda mejor a uno dicen que a la mayoría le pasa eso me imagino que sí porque hay una que siempre esta es la que me queda siempre más bonita y esta es la que me queda yo miro más bonita esta otra será no es esta la que le cuesta un poquito más yo no creo que es esta sí verdad pero yo ahorita la mira más bonita bueno en fin siempre me ha costado un poquito eso de cuando no hay veces que me han tocado unas modelos que tienen las cejas bien recortaditas y no hay necesidad de depilarlas mucho y solo llevar el contorno nomás de la cejita bien calidad pero igual ahorita con cancha así como tiene las cejitas bien delgaditas por eso le dijo también mi maestra que ya no ya no se las corte mejor para que le crezcan más y hacerle un bonito corte sí así es amigos entonces bendiciones ya voy a ir terminando por acá este video pero ustedes también miraron creo que el antes cuando empezamos a grabar sí lo vi y este estuvimos allá por casa de canche ahorita ya estamos aquí adentro porque ya oscureció cabal vaya que todavía estaba claro cuando estaba haciendo lo último y echándole nomás este digamos el el cómo se llama el iluminador todavía miró bien sí todavía así es entonces canche despídase entonces amigos siempre ahí dejen sus comentarios adiós y nos miramos en el próximo video adiós así es bendiciones siempre cada para cada uno de ustedes canche siempre va a seguir siendo mi modelo así es que bendiciones y nos vemos en otro próximo video adiós adiós adiós